En este vídeo vamos a ver la diferencia entre un caballo asustadizo y un caballo miedoso Si creéis que es lo mismo, quedaros en este vídeo porque voy a explicar la diferencia, cómo reaccionan y cómo arreglar cada situación Los caballos no cazan, pero sí son presas de otros animales, por lo tanto su instinto de supervivencia hace que estos sean miedosos y asustadizos Son dos características las cuales los humanos podemos mejorar, pero todo dependerá del carácter del caballo y el trabajo del humano que consigamos cambiar su naturaleza en este aspecto Cuando decimos que el caballo es miedoso, hablamos de caballos que no están desensibilizados Eso quiere decir que no hemos invertido el tiempo suficiente para que el caballo conozca las cosas que le dan miedo Un caballo siente miedo cuando lo que ven sus ojos es algo desconocido Cuando esto pasa, el equino se detiene de golpe y guarda una distancia de seguridad Sube su cabeza para poder enfocar el objeto, lo cual les da una mayor percepción de la profundidad y mejora su visión Si no reconoce lo que está viendo, este se negará a avanzar y siempre preparado para la huida si lo cree necesario Si dicho objeto se mueve o emite un sonido, seguramente el caballo dé la vuelta y se ponga a galopar para huir Esta es la reacción de un caballo miedoso La desensibilización se trata de hacer que el caballo conozca lo que le da miedo y solo de esta manera podrá vencerlo Un ejemplo muy bueno son los ríos y charcos de agua En general los caballos les encanta el agua y jugar con ellas sobre todo en verano para refrescarse Pero también es cierto que hay muchos caballos que les da pánico el agua No cruzan un río o simplemente hacen malabares para no pisar un charco que hay en el camino Y eso es porque no conocen el agua y desconfían ¿Quién no ha visto caballos manoteando dentro de un río o revolcándose en charcos? Estos caballos ya conocen el agua y se han desensibilizado a ella ya sea por necesidad en estado salvaje O porque un humano les ha enseñado que el agua no es algo que pueda hacerles daño Hay que saber que el sentido más desarrollado del caballo es el olfato Que pueden llegar a percibir olores hasta una distancia de un kilómetro El caballo tiene una vista muy diferente a la nuestra Y es por eso que a veces tiene miedo de cosas que para nosotras son absurdas Como una roca al camino o una pequeña regata en el suelo Solo es cuestión de hacerle ver al caballo que estas cosas son inofensivas Hasta ahora hemos hablado de caballos miedosos Y es relativamente fácil solucionarlo si inviertes tu tiempo En los comentarios os dejaré un vídeo de como desensibilizar a un caballo sin violencia A lo que suelen tener más miedo Bolsas de plástico, coches y charcos de agua Pero la técnica es válida para cualquier cosa Ahora vamos a hablar de caballos asustadizos Su reacción es bastante peligrosa para el genete Cuando un caballo se asusta lo hace de cosas repentinas Puede ser movimiento, ruido, olor o de los famosos fantasmas Algo que el genete no ha visto ni escuchado y el caballo sí Cuando un caballo tiene miedo a algo te avisa Ya ves que se va poniendo tenso, levanta la cabeza, su paso va más lento hasta que se para Tienes tiempo de apretar las piernas para poder resistir cualquier reacción del caballo Pero cuando un caballo se asusta el factor sorpresa juega mucho en esta reacción Un pájaro emprendiendo el vuelo entre las ramas Un perro que sale a ladrar Un coche detrás de una curva Cualquier ruido inesperado lo suficientemente fuerte que interrumpa el sonido del ambiente Todo esto son acciones que el caballo no espera Y al ser un animal de huida no se para a pensar lo que es Sino que por instinto lo primero que hace es huir Y luego a una distancia de seguridad prudente para él Quizá se pare a valorar la situación Pero claro, dependiendo de lo ágil y rápido que sea el caballo Esos segundos donde aparece algo inesperado pueden ser muy peligrosos para el genete Ya que este se sorprende igual que al caballo Y no se espera ese quiebro que hace el animal para esquivar ese objeto y emprender la huida Y más si es un cambio de dirección brusco Las probabilidades de tener una caída son altas Un caballo miedoso la mayoría de veces puede arreglarse como he dicho antes De sensibilización y confianza con el genete Y es lo que necesitamos para ello Pero un caballo asustadizo es mucho más difícil Ya que son reacciones instantáneas Donde no se puede dialogar con el animal Algunas veces los caballos a medida que van creciendo cambian Sobre todo los potros Puedes comprarte un potro que no se asusta apenas Y con el tiempo se vuelva muy asustadizo Este cambio tiene su explicación Antes de comprar un potro, por lo normal Este no lleva un trabajo continuado Por no decir que nunca se ha trabajado Por lo tanto, si lo compras Es para domarlo, trabajarlo, montarlo Y cuando esto sucede Hay que apretarlo con la alimentación El potro se va volviendo fuerte Y se va despertando Va teniendo conciencia de su cuerpo Y su fuerza Y entonces cambia Y también cambian sus reacciones a los sustos Lo mismo pasa cuando compras un caballo delgado Muchas veces hay que tener cuidado Porque cuando este engorda Puede llegar a ser un caballo totalmente diferente de carácter Al que has comprado Así que desconfiar de los caballos mal alimentados Por lo normal, los potros suelen tener un tiempo malo en la doma Y este sale entre los 5 o 6 años Algunos antes y otros después Este tiempo es por el cambio que he descrito anteriormente Luego, dependiendo de cómo afrontamos este cambio El potro se estabilizará Y seguirá trabajando bien Después de unos meses O incluso puede pasar algún año Así que puede ser que si el potro se ha vuelto asustadizo Quizás cuando se estabilice Deje de asustarse tanto O cuando crezca un poco más Deje de ser tan receptivo a su alrededor Pero siempre hay que ver la parte positiva de las cosas Un caballo asustadizo Te enseñará a estar atento siempre Y sobre todo, a montar Sí, he dicho a montar Muchas personas no saben agarrarse correctamente encima del caballo Quizás se agarra en un momento Si el caballo se tropieza, se bota O segundos después de asustarse Entonces ya es tarde Porque te ha quitado de la montura con el quiebro Y no tienes una buena posición para agarrarte bien Si tienes un caballo que no sabes cuándo se va a asustar Tienes que estar agarrado Desde que pones el culo en la montura Hasta que te bajas Y esto solo te lo enseñará un caballo asustadizo En mi opinión personal Creo que esto es lo primero que se tendría que enseñar en las hípicas Agarrarte al caballo Y de esta forma se evitarían muchas caídas Pero, ¿cuál es la forma correcta para agarrarte a un caballo? La gente comete el error de agarrarse con toda la pierna E incluso los más novatos, por instinto Suben las piernas y se echan hacia adelante Esta es la típica posición que adopta el humano cuando sentimos miedo La posición fetal que se llama Nos encogemos y nos volvemos una pelota Con esta posición, las probabilidades de caer son muy altas En cambio, si mantenemos la cintura suelta para acompañar los movimientos del caballo Sus movimientos no serán tan bruscos para nosotros Pero al contrario, nuestras rodillas tienen que estar bien apretadas Pero solo las rodillas Ya que, si apretamos también las pantorrillas y talones Esto nos va a impedir poder montar Esta zona de la pierna tiene que ir independiente de la rodilla y la cintura De esta manera podemos dar las ayudas correctas al caballo y seguir bien agarrados Aquí entra el estado físico de cada jinete Ya que mantener las rodillas apretadas toda la sesión de trabajo Requiere bastante esfuerzo adicional Y claro, a medida que pasa el rato, uno se va aflojando inconscientemente Este vídeo podemos ver muy claramente que el jinete no va para nada agarrado al caballo Ya que cuando realiza el salto, salta más el jinete que el caballo Si os ha gustado como explico las cosas y realmente queréis aprender equitación Unuidos al canal y así al ser miembros podréis disfrutar de los vídeos exclusivos para vosotros En los comentarios os dejaré la lista de dichos vídeos ¡Hasta la próxima caballistas!